Perdidos en Maldivas, capítulo 1 Aterrizamos en Maldivas un año más con la empresa Sea River, viajando en tiempos de pandemia en una nueva expedición más al sur de este paraíso coralino, concretamente en el Atolón Lama. Unas jornadas de pop-in y dig-in con unos trepidantes pescadores llegados de distintas zonas del territorio español. Capitaneados por Yaday Bravo, gerente de esta empresa, donde nos llevarán a los mejores spots de esta zona sur para vivir esta experiencia que nos tiene preparada, no solo de pesca, sino cargada de vivencias. Bordearemos este atolón cargado de corales y poco fondo, lanzando e insistiendo para lograr los objetivos a cumplir. Nos encontramos con una climatología de lluvia y viento, la cual irá mejorando con el paso de los días venideros. Carreras de infarto y peces increíbles nos ofrece este paraíso en medio del océano índico, donde hemos podido escaparnos para arrancar este año con los primeros viajes tropicales. Pondremos nuestros equipos al límite aprovechando las oportunidades que nos brinda este viaje con GTS, tiburones snapper y enormes barracudas, entre otras especies que hemos encontrado. Es impensable este lugar rodeado de arrecifes, navegando por sus canales y llegando a sitios inimaginables. Una experiencia sin igual. Veamos qué nos prepara este capítulo. Sobrevolamos el océano índico y admiramos desde el avión los diferentes atolones hasta llegar a Malé, capital de Maldivas. Desde aquí arriba parece el sueño de cualquier pescador. Ya aterrizados en el primer aeropuerto, vamos a reponer algo de fuerzas comidas. Vamos a comer algo y luego vamos a esperar a que nos pueda salir del avión porque el tiempo no acompaña nada de nada hoy. Muchísimo viento y muchísimo más. Vamos a comer algo aquí, un burguetín o algo. Y vamos a descansar un ratito, a esperar a que salga el avión. Para hacer tiempo y coger el siguiente avión hasta nuestro destino. La climatología parece que está bastante cargada de precipitaciones a nuestra llegada, pero no son impedimentos en estos lugares. Son lugares en los que la lluvia y el viento no durarán mucho. Y llegamos a Kattu. Acabamos de llegar ahora mismo de noche a Kattu, que es nuestra isla, en nuestro Tolo Lamo. Primera mañana. Amanecemos en este pequeño paraíso con una humedad abrumadora que nos tiene acalorados y rodeados de naturaleza en nuestro alojamiento a pie de playa. Tenemos el desayuno preparado desde bien temprano para poder aprovechar, montar equipos y demás. Buenos días, equipo. Buenos días, equipo. La climatología de la mañana nos ha dado tregua y nos hemos adentrado en la playa a dar unos primeros lances a spin. Kilómetros y kilómetros de playa, justo en la puerta de nuestro alojamiento. Playas de películas, agua caliente y muy buen feeling que sentimos estando en ella. Parece que me desvirgué. Me da los primeros lances de primera hora del primer día en la playa del hotel, en la playa bajísima. Buenos feelings. A ver si esta noche se lo refiero. Muy bien. César tuvo una primera picada a primera hora. Un pescador intrépido e insistente. Preparamos la artillería pesada. Elegimos señuelos entre poppers y stickbates. Y Yadai Bravo nos va a dar un pequeño briefing de lo que nos espera en estos primeros días. Buenos días. Soy Yadai Bravo de Sea River. Estamos una vez más este año en Maldivas Experian. Esta vez hemos ido más al sur. No estamos en el Memuato, el que estábamos el año pasado. Estamos en el Totoló, mucho más al sur, con la nueva expedición, nueva gente. Y hoy es el primer día. Ayer tuvimos un pequeño retraso de vuelo porque el tiempo no lo acompañaba. Hoy el viento está un poquito más calmado. Igualmente hay viento. Nos será un poco difícil grabar el audio en el barco. Pero igualmente intentaremos tener buenas tomas de pescados y lanzando. Y vamos a ver qué tal se nos da el día. Hoy es nuestra primera mañana. Vamos a salir un poquito más tarde, ya que hemos estado preparando todos los equipos. y desayunando bien para abarcar este día tan largo que nos espera. Tenemos aquí todavía, hoy es el primer día, nos esperan seis días más de pesca. Y vamos a ver qué ocurre en toda esta expedición. Y vamos a ver si podemos grabarles algo guay para enseñarles a ustedes. Que comience la aventura. Nos recogen cada mañana y nos trasladan hasta nuestra embarcación. Aquí tenemos a nuestro capitán Ato esperándonos ya la primera mañana. Listos para afrontar esta jornada de pesca. Llegamos a las primeras paradas y empezamos con entusiasmo a hacer popping. Las vibras son muy buenas entre los pescadores. Hablamos con Oscar, pescador del estrecho y su primer viaje al trópico. Pues un día estupendo, el viento ha bajado un montón y las condiciones son perfectas. Y nada, aquí estamos tanteándolo, ya han dado la cara unos pocos y con muchas ganas de que entre uno gordo gordo. Allá vamos. Hacemos el mayor ruido con los poppers y vemos que muy rápido tenemos las primeras picadas. Ya está, abrimos la jornada con este admirable GT que para Oscar es su primer pez tropical. Al agua con él, sí señor. Existe un dicho que dice, un pez deportivo vale mucho para ser pescado solo una vez. Un nuevo ataque, esta vez a Jorge. Bueno, parece que la actividad nos está obsequiando con algunas capturas excepcionales. Una lucha bastante más dura, más de lo que yo pensaba, a pesar del pequeño porte que tiene. Esta captura va dedicada a familia. Oscar nos explica un cambio de señuelo que tiene pensado hacer. Ahí lo tienes. Bonito ejemplar. ¿Qué tonalidades grises presenta? Precioso. Bueno, vamos, que está imparable. Es el turno de Yaday. Parece que ha dado unos lances y lleva algo. Un precioso snapper. Qué bonitos son estos peces. Hoy, jornada corta. Primera toma de contacto, pero esto es solo el comienzo. Carey está esperándonos para trasladarnos al hotel donde nos espera una buena cena. Donde planificamos el día siguiente y todo listo. Allá vamos. Nueva mañana, día lluvioso, pero ni esto frena a Yaday ni a su tripulación. Vale, hoy es otro día. Hoy, Yaday, ese de arriba. Estamos en otro día más aquí en Maldivas. Hoy sí que el tiempo pinta bastante malo. Mucho viento y bastante lluvia. Nos han puesto todos los chubasqueros porque nos espera una buena mojada. Vamos a ver si podemos salirnos de las cortinas de lluvia que nos presenta aquí la zona sur de Estatolón. Y vamos a ver si podemos tocar, aunque sea la zona de ayer. Hay bastante viento por fuera del muelle. Pero igualmente vamos a intentar salir. Y aunque nos mojemos un poco, las cortinas de agua no duran más de 10, 20 minutitos. Y todos tienen muchas ganas, así que no nos vamos a quedar en tierra. Y esto es el arriba y vamos a salir a pescar. Vamos. 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 Reposa la actividad. Hoy partimos cañas. Tiburones de 40 a 50 kilos. Pesca extrema. Una caña que aguanta allí de 600 gramos. Con un tiburón. He intentado apretarlo un poquito más y no perdona. Pesca extrema, no perdona. Un spot increíble de peces variados. Aquí tenemos a Jorge, nuevamente clavado. Oscar en proa, que también tiene algo. Y César a la otra banda. Vaya, parece que triplete. Veamos de qué se trata. ¡Ese manche! ¿Ese manche, bien? Parece que no se lo está poniendo nada fácil a César. Oscar por el otro lado, en proa, dominando la situación. ¡Ese manche, cuidado, cuidado! Precioso diente de perro por parte de Jorge. Puedo entrar en movimiento, pero lo conseguí. Ahí sale a flote. Preciosa barracuda a la de Oscar. Veamos qué tiene César. ¡Wow! Monster barracuda. ¡Qué brutal! Suéltelo un poco, ¿eh? Se me va a repatar, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Se me va a repatar. ¡Thank you fish! ¡Enhorabuena, César! Ha sido... ¡Hey, capitán! Adrenalina, p***, tío. Un tanque, tío, un tanque. ¡Qué tal! 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 Siguen las picadas. Parece que el slow de Oscar le está dando muy buenos resultados. ¡Qué bonito grouper! Una picada brutal en más de 100 metros. Ha dado batalla en el fondo, ha costado trabajo de despegarlo, pero lo tenemos arriba y lo vamos a soltar ahora. Yadai, por otro lado, en proa pescando con la caña de slow, también en combate. Parece que no se lo pone nada fácil. Con estos equipos se disfruta más, pero también se sufre más. Estos peces tienen mucha potencia. ¡Ahí está! ¡Buen tamaño de Gaian Trevall! ¡Enhorabuena! Un no parar. César tiene un Monster al otro lado con una caña 350 de acción. ¡Enhorabuena! Por otro lado, tenemos un doge, uno, ¿bien? Sí, sí, ya. Es muy pesado. ¡Así, ya! ¡Esto, ya. ¡Esto! ¡Wow! ¡Muy cien! ¡Guy un! ¡Ah! ¡Moder f*****! Me ha roto, ¿sabes qué pasa? Que llevaba una sisa abajo un pelín más flojo para no, cuando me clavo, me quedas enganchado ahí, pero me ha tirado como a muerte, ¿eh? Qué lástima César. Seguimos afrontando el día contra viento y marea, estos pescadores no desisten por nada. Boppers y Steve Bice tentando a estos demonios del Índico. Oscar nuevamente con su pericia. Ahí está en combate. Qué preciosidad de Bluefin Trevally. Sube la temperatura y con ello la actividad. Oscar saca el suyo y Jorge en combate con otro buen GT que se suma. No es poco y César consigue hacerse con otro, muy buen tamaño y buena lucha. Es una pelea, ¿eh? Nos comenta cómo fue. César, ¿qué pasó? Está el día Jorge clavó uno y vi unas telas y digo, voy a por él. Y me pegó un viaje interesante. Y de vuelta al agua, con él vaya jornada estamos teniendo. Aprovechando la actividad nos movemos a espos calientes para ver si logramos hacernos con algunos más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Va a ser un menos? Yo vine por esto y lo he conseguido, ya me voy a buscar, ya me voy para el aeropuerto. Vaya chutes de dopamina que nos han dado estos momentos. Muy buen trabajo, señores. Terminando la tarde en el canal damos unos lances para finalizar y Jorge se hace con un GT con un popper. Buen GT, Jorge. Me duele mucho insistir, al final de la tarde pues, el sábado con esta visita. La verdad es que no me esperaba porque ya es última hora y es. Pero bueno, la insistencia es lo que tiene. Aquí está el resultado. Al agua con él. Oscar, sin rendirse, su último lance. Y ahí está un bonito snapper que ha querido salir. Estos peces son muy voraces y luchadores. Cae el sol y finalizamos la jornada. Ha sido increíble. Muchas gracias, chicos. Entrevistamos a César y Oscar que nos dan su feedback de lo que les ha parecido este viaje. Yo, la verdad, a mí más que un viaje me ha parecido algo más. Esto para mí ha sido como una especie de máster de pesca. Porque yo soy pescador de Mediterráneo. Al final, con mucha pasión. Pero no estoy acostumbrado a este tipo de pesca. Oye, este tipo de pesca tan salvaje, tan fuerte, tan liberal. Me han encantado las mandilas. He aprendido no solo a sacar peces, sino a cómo pescarlos. A cómo exponer. Mis compañeros me han ayudado mucho, porque yo en este no teníamos experiencia. Y hasta tenemos ahí con gente maja que ha conocido y creo que vamos a ser amigos en el futuro. Pescado. No lo regalan, pero hay. No tiene nada que ver con el Mediterráneo. Y aquí, si un día te vienes con cuatro de medio kilo, pues te vienes triste. Pero lo habitual es sacar GP, sacar muchos groupers. Yo he batido todo en mi registro personal. Había estado en Andaman, pero había sacado GP tan grandes. Groupers saqué una mañana tres que nunca había sacado tan grandes. Y luego pesca muy divertida, muy animada, muy buen ambiente en el barco. No ha habido ninguna circunstancia limitante. El tiempo en los primeros días no nos acompañó. Pero bueno, con el esfuerzo del capitán y con Yaday organizando y apretando al capitán del barco, pues salimos a pescar incluso en malas condiciones. Y se estuvo bien. Y para mí el viaje es redondo. Ha sido redondo. Y mal, el último día fue brutal porque sacamos especies de todo tipo. De fondo, de costa, de alta mar. Y la verdad es que ha sido muy satisfactorio. Lo que a uno le queda la gana es a ver cuándo repito. Bueno, en primer lugar ha sido una semana llena de aventuras. Yo en mi primer viaje al trópico. Yo vengo de pescar en una zona que es complicada, que es el Estorcho de Gibraltar, donde hay muchas corrientes, mucho viento. Pero lo que más me llama la atención de este sitio es la fuerza de los peces, la arrancada de los peces. Tienen una violencia que para mí no la conocía. O sea, en relación de peso, en comparación a España, a mi pesquero, estos peces son mucho más fuertes y mucho más agresivos. Luego ha sido una semana complicada. Hemos tenido mal tiempo, hemos tenido viento, mala mar. Pero con las ganas que traíamos, que eran muchas, pues hemos conseguido de hacer unos muy buenos días pesqueros. Hemos tenido un gran skipper que conoce la zona estupendamente, un gran barco que nos llevaba a los puntos muy rápido. Y la verdad que ha sido una experiencia muy buena que quiero repetir, tanto por lo que he aprendido en pesca, que he aprendido mucho, y también por el equipo, que he conocido a un grupo de gente espectacular. Y la verdad que me encantaría de repetir. La organización ha estado estupenda, el hotel estupendo, la pesca insuperable. Y bueno, ya lo que queda es esperar hasta el próximo año para poder repetir. Y seguramente, seguro, casi seguro, con Sea River.